bueno seguimos acá ya tenemos una interfaz bien bonita entonces vamos a continuar con lo que estamos haciendo ahora de de las transiciones de cámara entonces voy a hacer lo mismo voy a pasar esto acá y deshabilito esto ahora cuando yo toque la pantalla o cuando yo le de clic necesito que necesito que se vaya al menú principal entonces lo que vamos a hacer es tenemos la cámara cam tenemos la cámara y vamos a agregarle a la cámara misceláneos animation vamos a animar la cámara vamos a windows animation damos rec vamos a darle move to options animation vamos a mover un poquito la cámara corremos la barra creo que en un segundo un segundo y 20 quedaría bien y vamos a animar vamos perdón voy a agregar el equipe porque si no no hago nada y ahora si voy a animar no 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 tienen que estar acá para que corra pero mejor ahora voy es a crear el script para el manejo de para el manejo de las transiciones voy a crear un script C Sharp Script que se llama Camera Effects Listo vamos a agregar una una variable boolean que le paso a decir bool y acá en update vamos a agregar un in input let it down ese es el código para verificar si cualquier tecla se presionó and and starting and starting and starting Y vamos a llamar a la animación, no recuerdo como se llama nuestra animación, y vamos a mirarlo acá, move to options, y starting va a ser igual a ports, para que solamente lo ejecuten a eso, vamos a probarlo, bueno no funciona porque no le hemos agregado el script, vamos a agregarle el script a la cámara principal, y ahora si debería funcionar, listo, ahora si funciona, y vemos que no funcionan los botones, si? me paro sobre ellos y no pasa nada, les doy click y no pasa nada, y eso es porque a la cámara principal no le hemos agregado el script necesario para que, para que nos, para que nos ejecute eso, entonces vamos a ir a component, en GUI, en UI, UI Camera, listo, y ahora si debería funcionar, listo, ahí lo tenemos, listo, ahora si funciona, perfecto, y ahora necesitamos crear otra interfaz de opciones, crear otra animación, para que, para que opciones, ejecute la animación y se vaya hasta la ventana de opciones, y en opciones, tiene que haber un botón de regreso, y tenemos que ejecutar esa misma animación, en reversa, vamos a ver como hacer eso, voy a crear, entonces la siguiente, la siguiente, interfaz, igual lo voy a poner, fixed size, y lo voy a poner, 800, uy, no, no hay un botón de regreso, ya lo he tratado, vamos a dejar, normalmente no hay un botón de regreso con la orientación lo corro para la derecha y se me va a volver a la izquierda no se que le pasa a esto voy a reiniciar el unity y ya seguimos listo ya lo pude organizar acá ahora lo que voy a hacer es agregar algunas cosas a la interfaz de opciones voy a cambiarle el nombre de options y a esta interfaz de opciones le voy a agregar otro sprite en el widget wizard en el sprite en el tutorial atlas y nos está en el listo ya tenemos un sprite y ya aquí vamos a agregar las diferentes opciones que serán lo que animaciones por lo que volvemos a la camara principal